¡Volvimos! Y hasta las 11 nos quedamos Sí, 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 sí Querido, te olvidaste de tu celular acá No lo dejé ahí, pero pasé Ah, bueno Ok, lo dejamos ahí entonces Bueno, chicos Tenemos pocos minutos como siempre Pero no podemos dejar de hablar de la situación en Chile ¿Qué onda, bajón? Está todo mal Quiero escuchar principalmente la palabra Sorry, John, se me está corriendo el micrófono Perdóname No es personal Es tremendo, mirá lo que pasa Quiero escuchar principalmente El análisis o la opinión que tienen Lucas y Lisandro ¿Empiezo yo? Sí Chile está muy complicado El tema de las noticias no se está viendo mucho Porque según dicen los propios chilenos Hay un cerco mediático El propio gobierno de Chile está tratando de encubrir Porque se están mandando varias violaciones a los derechos humanos ¿Cómo estamos con los derechos, eh? Hoy los mencionamos un montón Son importantes Son importantes ¿A vos querés morir? Chile tiene unos problemas económicos que viene arrastrando desde hace mucho Si bien todo el mundo vende a Chile como el éxito del capitalismo Yo que he tenido la suerte de estar muchas veces en Chile ¿Ah, sí? Conozco bastante La pobreza que se veía era abismal Incluso, sorpréndense, pero se ve mucha más pobreza que en Argentina Esto es serias declaraciones Estoy sorprendido Y la diferencia entre ricos y pobres en Chile es mucho más marcada Pero mucho más ¿No hay clase media? ¿O sí? Sí, hay una especie de clase media Pero es muy pequeña Sorry que te interrumpa Claro, lo que yo leía en los diferentes medios de comunicación Para la redundancia Bueno, hablando de eso en realidad Es que... Chicos, qué tengo en el pelo Bueno, es que algunos decían que no existe clase media Y otros decían que la clase media se está viendo altamente perjudicada Por todo lo que sucede pasando a clase baja No, hay una clase media que es justamente la que tiene una profesión O sea, las que tienen carreras universitarias Que en realidad son más bien clase media tirando alta Porque la educación en Chile sale carísima Es una fortuna No tienen educación universitaria pública O sea, nosotros no nos imaginamos Un país así donde no hay nada público Es más, ni siquiera el agua es pública en Chile O sea, el agua está privatizada La mayoría de los servicios Un amigo que tiene parientes en Chile me contaba Que en Chile vos pagás la luz por día Cuando tenés una tarjeta que vas a cargar Pagás por día Si un día no pagás Te cortan la luz O sea, es re... Saluda hacia Pony Re trambólico el tema en Chile O sea... Bueno, y ahora esto del aumento del metro Vino como para destapar la olla Y decir, los chavos van a decir Bueno, che, ya está Chicos, ¿saben lo que leí? Va, lo que leí Porque vieron que ya las redes sociales Ya a veces posta que se van a la mierda Uno se va a la mierda publicando memes Pero hoy esos memes están como muy desubicados Había una persona que había publicado algo tipo Pobres chilenos que le vayan a pedir ayuda a Inglaterra Y es como, ¿qué te pasa? ¿En qué año te quedaste? Eso ya no es un meme No, no, no Digo, entre tantas cosas Yo también he visto un montón de gente que publica No se olviden de que nos traicionaron en la guerra Sí, porque seguro que el pibe que está ahí Pensó en nosotros Hay una guerra bastante silenciosa Aparte con el tema de los medios Por ejemplo, se había dicho que se habían prendido fuego 49 trenes, si no me equivoco O algo por el estilo Y que habían sido la misma gente que estaba protestando Y que es una locura Porque uno se realmente O sea, la gente se tendría que preguntar Esperá, me está diciendo que la abuela, el nieto Y la hija que están con sus cacerolas golpeando haciendo quilombo Se van a poner a prender fuego un tren Eso lo que se dice es que va de la mano de otra gente Que realmente está haciendo eso con intención extrema Justamente para darle el pie a los medios Que están a una agenda política bastante importante Y en este caso el gobierno Diciendo, miren, miren, están quemando trenes Esta del quilombo ¿Y cómo van a pensar que gente que está tratando de luchar por su derecho Realmente se va a poner a hacer eso? Hubieron declaraciones muy graves de piñeras Pero gravísimas El chabón salió a declarar Estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso Están en guerra con quien? Con su propio pueblo Y es re turbio que los mismos militares salgan Y digan, estamos en guerra con la gente Hay que matarla a todos Pero hay una diferencia En mi opinión, que en este caso sí Es extremadamente política Y social y un poco antropológica en este sentido Es adaptando poder a los militares Para que vayan y te hagan pelota el pueblo Que en teoría te eligió O sea, es un... El mismo pueblo que paga los impuestos Me parece a mí que es posible Que como haya avanzado precisamente Todo esto de los derechos humanos Muchísimas personas también están muy enojadas Porque las políticas de derecha Las políticas liberales Han llevado a tal crisis A Latinoamérica Que ahora en Latinoamérica está prendida fuego Y ahora van a ir a buscar a los de arriba Ya no hay... No es como antes Que las personas estaban un poco más desunidas En este sentido de No, porque esto y porque esto y por aquello Ayer la gente está muy enojada La gente está muy enojada Tiene que hacerse la información Y no se necesita de periodistas O diario y demás Posteándolo La gente misma Agarra el teléfono y dice Esto es la realidad ¿No me crees? Acá filmando en vivo Me parece a mí que Me parece extremadamente loco Extremadamente loco Como todo un fenómeno social Que las fuerzas armadas Hagan lo que están haciendo Teniendo en cuenta que Me parece a mí que La lucha social es más justa que nunca Y me parece a mí Flaco Tira tus armas al piso O unite al pueblo O rendite ¿Cómo vas a estar en contra? ¿Cómo vas a estar en contra De todo lo que la historia Te demostró que está mal? Todo lo que está pasando en Chile A nosotros Que tenemos historia también Me mostró que es todo lo que está mal Me parece a mí que Mandar a los militares A tomar el poder Supuestamente A declarar esto Que queda de eso Eso es un delito Justamente hoy Que antes era como Bueno, mirá el presidente Declaro estado de sitio No, hacer lo que está haciendo Piñera Va en contra de la humanidad O sea, va en contra De todo lo que está bien Contra la democracia Sí, bueno Más allá de todos los comentarios Que pudimos haber tenido antes Una situación no se compara con la otra Me parece a mí, ¿no? Claramente Rob, vos me comentabas Que tenías un conocido O algo así Que estaba avisando Algunas cosas Que estaban pasando desde allá Sí, tengo una compañera de trabajo Que, bueno Tiene familiares en Chile Y comentaba que uno de sus familiares Hace shows transformistas Y hoy por hoy Está refugiado por esto mismo Por su trabajo Por así decir Por lo que le ha de comer Y no puede trabajar Y va cambiando de lugares Y avisándole a la familia Que está acá en Argentina De la situación que está viviendo Y la verdad que es lamentable Y la verdad que es lamentable Porque les han cortado Facebook Instagram Próximamente también van a quedar Incomunicados por Whatsapp Entonces es un estado grave Las redes sociales están censurando Las mismas redes sociales están censurando La comunicación Lo que está pasando Más de 50 muertos Más de 50 muertos Pero chicos Yo les hago una pregunta O sea ¿Es realmente cierto Que Instagram y Facebook censuran? Es que sí Sí ¿En base a qué? Lo sabemos Pero pregunto no Porque cuestionamos Mirá Cada red social No es que Le avisan a Estados Unidos Digamos Y dicen No, no creo que marque Este tipo Pero a ver Cada red social Dentro de diferente Calculo yo No sé si ustedes Me corregirán La galeja Claro Porque acá tenemos a los genios Tienen managers en cada país Claro Exactamente Está medio como Regulado por el propio país Y calculo yo Que por ahí va Digamos una cosa Sí Es un algoritmo De hecho De redes sociales Que es un marketing Justamente también para censurar Y aparte Porque he tenido amigos Que han subido el video Y se lo hacen censurado Automáticamente ¿Cómo? Si no tuvo oportunidad Ni ser reportado No sé si vieron También las historias Donde se pone la foto esa De un chileno con la bandera Y diciendo Estamos resurgiendo Que no tiene nada De violencia ni nada Te sale censurada Sí hay cuentas Que están censurando También por el tema De subir videos De que no se están mostrando Obviamente Y por sobre todas las cosas Chicos perdón Le quiero llevar un mate A Pablito Sí Por ejemplo Ahí llevo un audio Terrible de una chica Chilena De lo que están haciendo Los militares Con las mujeres También estaba bastante Genio Sí ahí creo que 12 denuncias Por violación Sí Sí es terrible Lo que les pasa ¿Denuncias a quién? Hasta ahora A los militares Claro ¿A quién más denuncias Si son las fucking Fuerzas Armadas Las que te están Violando Matando Claro O sea son denuncias públicas De militares Que violaron mujeres Es una locura Hay videos Que se están compartiendo Por Whatsapp Que son muy muy turbios De lo que está pasando Aparte insisto 50 personas murieron Es un número altísimo Altísimo 50 es el dato oficial Totalmente 50 es el dato oficial Y ahí denuncia De 123 desaparecidos Una cosa así Y gente torturada Periodistas Le estaban disparando Periodistas A una chica Le dispararon en el abdomen Es así Ví el video Fue bastante sangriento Bueno yo esos videos No los estoy mirando No porque quiera evadir La realidad Sino porque Ay Dios No porque quiera evadir La realidad Sino porque Es horrible Me hace mal Abuela Tal cual Pero sea Todavía creo que No nos damos cuenta De la gravedad De lo que está pasando Murió un montón de personas No si nos damos cuenta Es tremendo Si No Nos damos cuenta Yo no justifico Pero por ahí Te pones a pensar Que si bien a ellos A los carabineros Los mandan A hacer ese trabajo Porque Es un trabajo O sea Ellos estudian Para cuidar Al pueblo ¿No? O sea No justifico eso Para nada Porque estoy totalmente En contra De lo que está pasando Pero Ponele Vos Oscar Abinero Hoy Te mandan A hacer eso Y es tu fuente De trabajo Y lamentablemente Lo tenés que hacer No Imagínate vos Como quedás Porque yo me imagino Que no son No todos piensan Igual que el presidente Hagámoslos mierda No O sea Yo me imagino Que hay un montón De carabineros Que dicen No Yo no quiero esto Leí algo Tiré las armas al piso Y no haces nada Leí algo Que en algunos lugares Y tus compañeros Te terminan matando Antes de que salgas Y puedas tirar las armas Con falta Concuerdo en ese aspecto No creo que todas Las fuerzas armadas Estén tratando De hacer No Porque aparte Un montón De usuarios Que te A mí ya me enferma La gente Que se engancha De todo La chuta Ay Pará 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 O sea Están mezclando Las cosas Estamos hablando De Chile Pará Aguantá un toque Sí Sí Amigo Leí que algunos Habían Algunos militares No estaban de acuerdo Y se estaban Cambiando No Eso Exactamente Que Ahí Creo que había Llegado un mensaje Al grupo Que teníamos De un militares Que justamente Se estaba tratando De resistir A aceptar Esas órdenes En una cuestión moral Decir No puedo Encontrar a mi pueblo Pero también Estaba diciendo Que se la tenían Bastante jugada En ese aspecto Es como decir Bueno ¿Qué pasa si no Acepto las órdenes? No estoy diciendo A mí Yo particularmente Si me dicen Mirá ¿Sabes qué? Si no haces esto Te vamos a recontracagar A otro padre Prefiero que me recontracaguen A otro padre Pero bueno La gente tiene miedo Inclusive Tiene que soportar A gente de cadena más alta Que tiene que mentir Por ejemplo Había un militar Que había dicho Supuestamente No sé qué Sector de Chile Que había dicho No se preocupe Que si bien se había declarado No sé qué cosa Ustedes van a poder hacer Sus actividades regularmente Mañana Y decían Mire que está el partido De no sé Universidad Católica Contra no sé qué quiénes No Quédese tranquilo Que no Mire que mis primos Se casan mañana No, no se preocupen Y el día siguiente Toque de queda O sea Es terrible Todo lo que está sucediendo Es una guerra silenciosa Que se está jugando Del otro lado Que es lo que está sucediendo Que también Que está aprovechando Que cada vez que Se sale a la calle Se manda un grupo Y esto no es una cuestión De control Y esto es tanto Los libros Del antiguo del año El pedo Mandar a gente Particularmente Para decir A armar Un quilombo aparte Y generar de esa manera Que los medios Aprovechen Ni se fijen En el mega quilombo De gente Que no le interesa Eso Porque por alguna razón Después tenés videos De gente Que está tratando De decir Che no No hagas eso Gente misma Que está protestando No hagas lo que estás haciendo Porque no está bien No corresponde Y aparte le dejaban mal A lo que realmente Estamos sufriendo Acá en Argentina Se ha visto policías Infiltrados en las marchas Para hacer líos Y justificar represión Bueno chicos ¿Alguien quiere decir algo más Antes de cerrar con este tema? Yo quiero hacer una última cosa Nada más A mí Viva el cambio Soy una persona Bastante empática Creo que soy un razonable Pero si vos Sos capaz de traicionar A tu ideal Solamente para cumplir órdenes Sos menos que un ser humano Sí Totalmente Bueno chicos Veremos qué pasa Estaremos atentos Para todo Para todo En esta vida Infórmense Con los lugares correctos Es lo único que pido No se crean Todo lo que circula En las redes No compren cualquier basura Porque es un arma De doble filo Así que Infórmense Ni siquiera les diría Con medios oficiales Tampoco O sea Estén atentos Estén atentos A lo que habla la mayoría A lo que les dicen Sus allegados O sea Infórmense principalmente Con la gente Que está allá No con los títulos Que aparecen Porque es un mundo aparte O sea Se los digo yo Es un mundo aparte Y siempre destaco No es por chupameo Siempre destaco La libertad La libertad que hay En este medio De comunicación Es admirable Y por eso Estamos hoy acá Nosotros Hablando huevadas Diciendo malas palabras Quedando como nosotros queremos Pero es lo más importante De todo La libertad de expresión Yo quería decir También algo Antes de cerrar Primero Que se dejen O sea Todo el mundo Tiene derecho Compartir lo que quiera Pero basta de compartir Esa idiotez De que son traidores De que la guerra De marina Sí, sí, sí Porque aparte Otra cosa Es algo que a mí me molesta Hay gente De más arriba O sea Latinoamérica Es un campo de batalla Y la gente De más arriba La está festejando Un poquito más Está recuerdo Viendo algo positivo Miren ustedes Cómo las nuevas generaciones Que somos nosotros Y las más chicas Se unen Sin fronteras Y usan Lo que hoy Es tan criticado Que son las redes sociales Se levanta el pueblo Y eso está buenísimo Y qué mejor Que tratar de aprovechar Justamente Todo lo que hace Y es la generación Que viene Es la generación Que viene No están todos salvados Y es mucha valentía Porque yo me imagino Que tenés un grupo De carabineros ahí Que están disparando a las personas Y vos seguís con esto De luchar por lo que vos Quieres que es correcto Hay que tener Mucha valentía Totalmente Chicos Cambio de tema Antes de cerrar Y saludar a nuestros oficiantes Ay lo saludo ahora mejor Guille hermoso Te fuiste de viaje Te vi en Instagram No te voy a mandar al frente Pero te queremos un montón Espero que lo estés pasando lindo Y que algún día Veas este saludo Básicamente Pero síganlo en Instagram Que es lo máximo Heard by Guille También tenemos a Ivona Ponte Que próximamente va a estar Acá con nosotros Ya les voy a estar contando Las locuras que tenemos En la cabeza Con Ivón Estamos preparando algo Tremendo Trambólico También agradecemos A Silvia Mancini A Ser Libre Que no está la página Hoy acá Pero pueden buscarlos En Facebook A Magno Store ¿Cuánto viene lo de Magno Store? Acá están Dice Son terribles trambos Abrimos el viernes Otra vez ¿Qué cosa? ¿Qué? Que Abrimos nuestras puertas El viernes Ah, mirá vos Cierto Perdón Me colgué Se mudan conmigo Bueno, está bien Después estarás pasando La True information Vamos a hacer un vidito Me parece Sí, sí Algún De buena Porque son tipo Instagramers ahora Oye, somos influencias Che, escuchame una cosita Vos tocás el sábado Yo el sábado Vendete un poquito Que me acordé de eso Mi vida Está bien El sábado en Café San Martín En Cipolletti Vamos a estar Me invitó Kala Kala Rod Que es una DJ Muy copada Está un ciclo Que se llama Music is life Y lo hace en Cipolletti Es una festita electrónica Por así decirlo Previo a las elecciones Va a ser de 6 a 11 de la noche Claro En realidad No sé si era tan buena Decirlo al aire ¿No? Pero es en Cipolletti Es en Cipolletti No es acá No, igual es un bar O sea, no es un No es un secret location No es que los neuquinos Van a ir a tomar alcohol Allá después O sea, chicos Dejémonos joder O sea, todos sabemos Que todos tomamos alcohol Después de las 12 de la noche Aunque al otro día votemos Y le doy la derecha Te tengo que mencionar al aire Hoy estuve con él Rubén Bolli Siempre me dijo Es una idiotez Porque realmente Ay, mañana votamos No vamos a tomar Por favor Toma el doble La gente que no quiere ir a votar No vota O sea, se va a tomar una pinta Igual quiera o no quiera Bueno, cerrando Bueno, está Sí, perdón Vamos a estar en el night En el night Kala Rod Va a estar Fat D Y voy a estar yo Los horarios ya se verán Pero bueno Quienes quieren ir a tomar un rato Y reflexionar Qué va a pasar el día de domingo Mientras escuchan música electrónica Y un par de birras encima Me encantó Me encantó Chicos, algo importante Mañana en el Museo Nacional De Bellas Artes Se estrena el documental De Vaca Muerta Que hizo toda la producción De Prima Multimedio Es un evento cerrado Mildis O sea, no pueden ir todos Pero ¿Por qué digo esto? Porque el miércoles que viene Nosotros no vamos a estar al aire Porque se va a estrenar En vivo por 247 Canal de Noticias El documental de Vaca Muerta Te está llamando Jim Toma Estaba metami Estaba re vibrándome Esto Ay, no sabía qué era Perdón, perdón Así que nada El miércoles que viene Chicos, nosotros No vamos a estar Va a estar estrenándose Aquí por 247 Canal de Noticias El documental de Vaca Muerta Un documental Que no se lo pueden perder Es uno De los primeros Va, de los primeros no Es el primero Que relata Desde el comienzo De Vaca Muerta Posta Hasta la actualidad Y todo lo que eso significa Un documental Que es Te digo Una joyita a nivel nacional Así que no se lo pierdan El miércoles que viene A las 10 de la noche Ay, ¿lo dirigió Rubén? Estuvo Rubén Alejandro López Los chicos de Peso Energético Bueno, todos juntos Acá somos un equipo En Prima Multimedios Ponele Ah, no No, no, no Bueno, che Saludos a Seba Nico Álvarez Y gracias Pablito Cantó Que estamos re contentos Porque estuviste acá Gracias Ro Gracias Facu Lucas Lissandro Gracias Mati Germini En la edición Y Tin Chorrera También Nos reencontramos El próximo miércoles No, el otro Gracias chicos Pásenlo lindo Besito Y Chau 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 Gracias.